Y escuchen, ya estamos en la recta final de las campañas rumbo a la elección presidencial de Estados Unidos, pero sabía que allá el candidato o la candidata que tenga más votos en las urnas no necesariamente gana la elección. Natalia Sánchez, nos explicas en el pizarrón mágico. Natalia, ¿cómo es esto? Así es, Zahid, ya falta cada vez menos para esta elección del 5 de noviembre. Las estadounidenses y los estadounidenses van a escoger a su próxima presidenta o presidente, pero no funciona, como bien dices, como aquí en México, sino que su sistema electoral se basa en lo que conocemos como el colegio electoral. ¿Y qué es el colegio electoral? Vamos a verlo con nuestro pizarrón mágico de N+. Y lo tenemos justo aquí en pantalla. El sistema electoral de Estados Unidos se basa en el colegio electoral, que se trata de que cada uno de los estados de la Unión Americana tiene cierto número de votos electorales asignados y tenemos estados, por ejemplo, como California, que tienen hasta 54 votos electorales y otros como Wyoming, que tienen apenas tres votos electorales. El número de votos electorales que tiene cada estado tiene que ver con una serie de reglas basadas en el tamaño de su población, qué tanta representación tiene en el Congreso, pero lo que importa aquí es que la candidata o el candidato que gana en un estado se lleva todos los votos electorales que hay ahí. Por ejemplo, digamos que este 5 de noviembre el candidato Donald Trump se lleva la mayoría de los votos en las urnas en el estado de Texas y se estaría llevando entonces 40 votos electorales. Y así se van sumando los votos electorales de cada uno de los estados y el que llega o la que llega a 270 es la que gana la elección presidencial. Y bueno, ustedes podrán ver que aquí tenemos varios colores. Los estados que vemos pintados de color rojo son aquellos que elección presidencial tras elección presidencial votan por los candidatos del partido republicano, entonces los conocemos como los estados rojos. Los azules, en cambio, son aquellos que suelen votar por el partido demócrata. Y entonces tenemos acá abajo los puntos que acumulan cada uno de los partidos con los estados que piensan que ya tienen relativamente asegurados, pero vemos que ni los demócratas ni los republicanos por sí solos llegan a ese 270 que necesitan para ganar. Y es por eso que se vuelven tan importantes estos estados que vemos de color gris, que son los que conocemos los famosísimos estados columpio o los swing states en inglés. ¿Y por qué se les llama estados columpio? Bueno, porque los márgenes en las elecciones presidenciales con la que ganan los candidatos suele ser muy pequeña y entonces no podemos verlos como estados ni azules ni rojos. A veces ganan unos, a veces ganan otros, como un columpio. Vamos a ver cuáles son estos estados grises porque son los que tenemos que ponerles más atención. Nuestros estados columpio son Nevada, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia. Juntos representan 93 votos electorales. Son estos los que se van a pelear el candidato Donald Trump y la candidata Kamala Harris para poder ganar la elección. Así que son estos a los que no les podemos quitar el ojo de encima, Zahid. Natalia, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de estas elecciones ahí en Estados Unidos.